Hola que tal, bienvenidos a Deporteando Televisión, el técnico Eduardo Lara acaba de anunciar en la conferencia de prensa su renuncia al equipo blanco de las ciudades manizales Alonso Caldas después de la derrota 1 por 0 en el clásico cafetero ante el Deportivo Pereira. Aquí las palabras del que era hasta este momento el estratega de Alonso Caldas. Bueno, buenas noches, un saludo para todos ustedes. Bueno, la verdad sí, la verdad que me demoro un poco porque estaba hablando con nuestro presidente, con Tulio Mario Castrillón. Ya se tomó la determinación por parte de los directivos de que le entregue el equipo a Fernando Dorti, que es el gerente en este momento, se va a encargar del equipo hasta que ellos tomen a la persona que ellos vayan a dejar. Darle los agradecimientos, darle los agradecimientos al presidente, a Tulio Mario, a don Jaime, al comité ejecutivo del Once Caldas, a todos mis jugadores, a todos mis jugadores. Darles las gracias porque creo que ellos dejaron todo en la cancha para que este proyecto saliera adelante. Desafortunadamente no se dieron por muchas cosas. El responsable soy yo y acá estamos, poniendo la cara como debe ser. Y vuelvo y repito, darle las gracias a todos, a todos, porque se portaron muy bien con nosotros, personal de oficinas, la hinchada. Yo creo que protestan, pero en el fondo tienen razón. Cuando las cosas no se dan, ellos tienen que desahogarse de alguna manera. Y solamente me voy agradecido con la ciudad y con toda la gente que nos trataron de la mejor manera. Esto es fútbol, esperemos otra oportunidad y poder demostrar lo que uno quiere realmente cuando toma una decisión de tomar un equipo. Antes que nada, buenas noches. Golpe tras golpe. Sin duda que perder un clásico duele muchísimo. No hay un análisis todavía por la calentura que hay. Los clásicos se ganan y en este caso no lo pudimos hacer. El dolor está, somos seres humanos, sentimos y de verdad que nos golpea mucho. Nos golpea mucho y aún más nos golpea la noticia del profe, porque nosotros queríamos demostrar dentro de la cancha el trabajo que veníamos haciendo. No queríamos jugar por él, porque es una gran persona, es un gran profesional. Entonces, para nosotros es bastante difícil y lastimosamente cuando no se dan los resultados, terminan pagando los cuerpos técnicos. Pero nosotros los jugadores tenemos que empezar a tener una autocrítica bastante elevada, porque somos lo que decidimos dentro de la cancha. Y creo que también nosotros tenemos que empezar a revertir la cosa, porque si no se vienen momentos muy duros. ¡Gracias!